La directora del Instituto Vallartense de Cultura, Marina de los Santos Álvarez, anunció que de acuerdo al avance de la pandemia y medidas sanitarias, no se realizarán las tradicionales fiestas patrias por el aniversario de la independencia de México. Lamentablemente ahorita no podríamos, digo, estamos listos para que si se da, que los semáforos que cambia semana a semana nos permitieran realizar una serie de eventos al aire libre o con el público, como se venían de alguna manera desarrollando, felices podríamos retomarlo de inmediato, pero lo más probable es que no se puedan llevar a cabo ningún tipo de concierto, evento ni nada por el estilo. Todo ese tema del protocolo tendríamos que revisarlo, la verdad es que en este instante no hemos tenido ese planteamiento en la mesa, pero bueno, pues sí, las fechas ya se acercan y por supuesto tendríamos que ser muy prudentes y muy conscientes de esta situación, esperando indicaciones desde el nivel federal, por supuesto estatal y a nivel local. Indicó que habría que esperar indicaciones de los tres niveles del gobierno para realizar un posible programa muy simbólico o un limitado protocolo conmemorativo el 15 y 16 de septiembre. Destacó que los eventos culturales y deportivos, por ser masivos, han sido de los más afectados y cancelados en estos tiempos de COVID-19. Pues nos encantaría, ¿verdad? Como a todos yo creo que nada nos daría más gusto que poder regresar a una, pues a una seminormalidad de cómo veníamos desarrollando algunas de nuestras actividades, este calor humano, ¿no? Pero definitivamente como estamos viéndolo a nivel no solamente local, estatal, nacional y mundial, creemos que la situación ya cambió y mientras no existan las medidas o la certeza de tener una vacuna o de tener una situación así, lo que sí queda completamente descartado son eventos masivos, deportivos y culturales son los que más se afectan, definitivamente. Inclusive, si lo ves desde el área deportiva, el tema de los partidos de fútbol y demás se ha replanteado por completo. Entonces, y eventos masivos, ojo, o tumultos o este tipo de actividades, estamos hablando de arriba de 20 personas. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.